bienvenidos no sé si de pronto carlitos tú quieras hacer una presentación de quienes acompañe hoy de pronto por parte tuya de tus chachos muy muy breve no somos son estudiantes de diversas carreras de ecología administración contaduría de azot también entonces pues ellos no creo que tengan mucha experiencia en investigación pero muy chévere poderlos introducir a este camino no y también que participen me encantaría que ese por que voluntariamente participen fueran partícipes y con la lectura sería muy muy interesante no es chévereísimo que nos pueden acompañar en las próximas cuatro sesiones para que garanticen el certificado por lo menos de asistencia y si se les miden a hablar pues claro mira en otro ya compartimos voy a volver a compartir el link de donde está el repositorio ahí lo estoy enviando y voy a compartir pantalla de una vez para empezar con la lectura vale vale muchachos muchas gracias carlos y muchas gracias a todos los que nos acompañan hoy y siempre quiero empezar con un artículo con una editorial de mi autoría que fue publicada en el boletín número en la edición número 40 de nuestro revista boletín digital digital inteligencia voy a compartir pantalla todos todos a este momento ya tienen acceso al boletín porque les acabo de compartir el link para que por favor invitarlos para que ustedes conozcan su revista y la vicerrectoría regional santander ya tiene su revista es este boletín digital que así se llama boletín digital inteligencia pero ya es revista y y por favor miren es acompañarnos es acompañarnos que todo todo es por ustedes y para ustedes si por lo menos lo hago por el certificado bueno garanticemos las cuatro asistencias los cuatro registros de asistencia si queremos tener un certificado más pues bueno ya está compartido el link ya estoy proyectando pantalla ya me aparece el marco rojo quiere decir que ya la están viendo y miren si ustedes ingresan aquí arriba en la parte superior lo que les estoy mostrando a ustedes este es el repositorio institucional es decir es en donde el virtualmente están todas las publicaciones de la institución de uniminuto y entre ellas está inteligencia a nuestra revista y miren de la vicerrectoría regional santander es ustedes van aquí a inteligencia aquí arribita me devuelvo un poco van a encontrar al día a la fecha hoy tenemos 49 ediciones quiere decir que hemos realizado 49 ediciones de la revista ellas son mensuales nosotros muy apuciosos cada mes a través del comité científico y de la revista del comité editorial pues recibimos sus artículos lo revisamos si hay que ajustar pues decimos la sugerencia al autor si no puedes automáticamente confirmamos y damos luz verde a la publicación pero es una publicación mensual hombre yo yo los quiero invitar a todos ustedes a que publiquemos ustedes dirán pero con qué proyecto hombre de proyectos de aula los proyectos que ustedes hacen en sus materias en sus asignaturas o cualquier trabajo de investigación que ustedes tengan bienvenidos es llenar los formularios escribir nos envían el artículo y nosotros lo revisamos y le hacemos el acompañamiento para su respectiva publicación y qué chévere carlitos tus estudiantes puedan ya ser parte de este proceso de publicación bueno muchachos aquí sí señor es la invitación gracias yo les compartí este link que es el del art y el de la edición 40 lo voy a abrir cómo lo abren dirán ustedes bueno los llevan aquí al boletín a la edición 40 este fue el link que les compartí exactamente y aquí donde dice ver está que la manito por eso lo tengo así grandote para que puedan ver la flecha y la manito donde dice ver le damos clic y él nos lleva automáticamente a la edición vale entonces quiero compartir con ustedes nuestra edición número 40 este es del mes de mayo de 2020 y quiero compartir con ustedes la lectura de la editorial con el permiso usted lo voy a agrandar un poco el proceso en que consiste se hace la respectiva lectura al final hacemos un conversatorio y sacamos unas conclusiones correcto por eso es que respetamos los 30 minutos igual rol estratégico del gerente de proyectos muchas personas y de acuerdo con ver a 1994 aún sin darse cuenta están realizando actividades gerenciales en su vida algunas se pueden estar preguntando por ejemplo qué sentido tiene nuestra actividad gerencial en qué se basa estoy preparado para desempeñar el rol de gerente cómo entender y comprender la acción gerencial cómo mejorar nuestro trabajo gerencial que observar y que aprender para desarrollarnos como gerentes que tengo y que me falta como gerente que me puede llevar al éxito o al fracaso como gerente estoy satisfecho con lo que hago al canso mis objetivos como por qué están satisfechas las personas que trabajan en mi entorno y unas cuantas más que podrían surgir en sus imaginarios pero sin importar en qué áreas estés envolviendo siempre estamos rodeados de proyectos como resultado de esta interacción dinámica y constante la gerencia de proyectos la gerencia de proyecto ha emergido como profesión con prácticas aceptadas cuerpos profesionales y códigos de la conducta entre los más referenciados se encuentra al instituto de la gerencia de proyecto pm fundado en 1969 el pm establece estándares de la gerencia de proyectos bueno comprendiendo aquí hago un alto el camino que pm y es project management instituto en la traducción de lo de arriba gerencia instituto de la gerencia proyecto correcto en inglés el pm y establece estándares de la gerencia de proyectos proporciona la certificación profesional pública la guía del pembo o pm boca junto con otros estándares de pm y otro organismo que proporciona estándares en la organización internacional para la normalización la internacional organización por estándares estándares conocida como iso vale que es la organización de enormes estándares internacionales la que a través la norma 10.006 de 2003 cuyo título es sistema de gestión de la calidad directrices para la gestión de la calidad en los proyectos ofrece un acercamiento estructurado para la gerencia óptima de todos los procesos implicados en el desarrollo de cualquier proyecto su objeto es servir de guía en aspectos relativos a elementos conceptos y prácticas de sistemas de calidad que pueden implementarse en la gestión de proyectos o que pueden mejorar la calidad de la gestión de proyectos para la dominación que se convierte en la ruta a seguir por parte de todo gerente de proyectos para el desarrollo de su rol y más cuando se convierte en estratega tradicionalmente un gerente de proyectos es exitoso tenía que completar su proyecto a tiempo y dentro del presupuesto asignado en la actualidad el gerente también es responsable por la contribución de su proyecto y los resultados financieros de la empresa o en irán 2000 entonces el rol estratégico del gerente de proyectos se adapta para convertirse en un gerente integral que más que exitoso se oriente al logro de los objetivos planteados por la organización y en generar impacto organizacional el gerente o director del proyecto es la persona asignada por la organización ejecutora para liderar el equipo responsable de alcanzar los objetivos del proyecto el rol del gerente del proyecto es diferente del de un gerente funcional o del de un gerente de operaciones por lo general el gerente funcional se dedica a la supervisión gerencial de una unidad funcional o de negocio y la responsabilidad de los gerentes de operaciones consiste en asegurar que las operaciones de negocio se llevan a cabo de manera eficiente esto es importante resaltar debido a que se piensa en la práctica de rol del gerente de un proyecto sigue siendo operativo cuando en realidad se convierte es en estrategia cuando se administran proyectos más allá de eso un factor a tomar muy en cuenta es poder gestionar a las personas es importante tener una certificación y posiblemente mucha experiencia pero hay algo que valorar y es que al final el proyecto está compuesto por personas hay que saber tratar con el ego de las personas por más que se apliquen todos los conocimientos costo tiempo programación etcétera y una persona a propósito hecha abajo el tiempo estimado para una o varias tareas el objetivo podría no verse alcanzar es importante por eso trabajar en el manejo del equipo conocer sobre cada uno motivarles y reconocerles su trabajo y la responsabilidad que estos tienen en sus manos para el éxito del proyecto chávez 2010 es así como dependiendo de la estructura de la estructura de la organización un director de proyecto puede estar bajo la supervisión de un gerente funcional en otros casos el director del proyecto puede formar parte de un ex de un grupo de varios directores de proyectos que dependen de un director de el programa o del portafolio que es el responsable en última instancia de los proyectos de toda la empresa en este tipo de estructura el director del proyecto trabaja estrechamente con el director del programa o del portafolio para cumplir con los objetivos del proyecto y para asegurar que el plan para la dirección del proyecto esté alineado con el plan global del programa el director de proyecto también trabaja estrechamente y en colaboración con otros roles como los de analista de negocio director de aseguramiento de la calidad y expertos en materias específicas pero es precisamente el gerente del proyecto quien estratégicamente debe saber comunicarse con cada nivel organizacional y saber responder en el momento preciso cualquier duda que sobre el proyecto se tenga por regla general los gerentes de proyecto tienen la responsabilidad de satisfacer necesidades dos puntos las necesidades de las tareas las necesidades del equipo y y las necesidades individuales dado que la gerencia de proyectos es una disciplina estratégica crítica el gerente del proyecto se convierte en el nexo de unión entre la estrategia y el equipo los proyectos son imprescindibles para el crecimiento y la supervivencia de las organizaciones los proyectos crean valor en forma de procesos de negocio mejorados son indispensables para el desarrollo de nuevos productos y servicios y facilitan a las las compañías la respuesta ante los cambios del entorno la competencia y el mercado el rol del gerente del proyecto por tanto se torna cada vez más estratégica sin embargo la comprensión y aplicación de conocimientos herramientas y técnicas que se reconocen como buenas prácticas no son suficientes para gestionar los proyectos de manera eficaz además de las habilidades específicas a un área y de las competencias generales en materia de gestión requeridas para el proyecto una dirección de proyectos eficaz requiere que el gerente del proyecto cuente con las siguientes competencias acorde al project management institute 2003 conocimiento se refiere a lo que el director del proyecto sabe sobre la dirección de proyectos desempeño se refiere a lo que el director de proyectos es capaz de hacer o lograr cuando aplica sus conocimientos sobre la dirección de proyectos personal se refiere a la manera en que se comporta el director del proyecto cuando ejecuta el proyecto o actividades relacionadas con el mismo la eficiencia personal abarca actitudes características básicas de la personalidad y liderazgo lo cual proporciona la capacidad de guiar al equipo del proyecto mientras se cumplen los objetivos del proyecto y se equilibran las restricciones del mismo muchísimas gracias recordarles que acabamos de leer la editorial rol estratégico del gerente de proyectos publicado en la edición número 40 de mayo de 2020 de nuestra revista boletín digital inteligencia bueno mis queridos muchachos como nos pudimos dar cuenta en este artículo en esta editorial el rol del gerente del proyecto es fundamental sobre todo cuando entendemos que un proyecto es absolutamente todo y cualquier cosa que programemos nosotros hacer un proyecto es solo un conjunto de procesos procedimientos o actividades es un conjunto de paso a paso por eso todo en nuestra vida es un proyecto hablamos de proyecto de vida hablamos de los proyectos que nos dejan las asignaturas del proyecto de aula hablamos de un proyecto que tenemos nosotros referenciados en el corto, mediano, largo plazo proyectos de infraestructura, proyectos tecnológicos, proyectos de investigación, proyecto social todo es proyecto pero como pudimos repasar en el artículo pues hay unas instituciones que regulan esa gestión de proyectos pero sobre todo más allá de una normatividad está ese trabajo en equipo ese proceso de comunicación esa dinámica estratégica que el que está al frente del proyecto debe realizar yo abro micrófonos por si alguno de ustedes desea hacer algún aporte adicional a la lectura que acabamos de realizar muchísimas gracias gracias a usted profesor, muchísimas gracias, muy interesante vale Isabel, muchísimas gracias Mayden, ¿me ayudas con las manitos por favor? si hay alguien que... el profe José Alberto Cristancho tiene la manita levantada bien doctor Cristancho, con mucho gusto un cordial saludo Oscar y un cordial saludo a todas las personas que están acompañándonos y bueno, aquí acompañándolos un rato más allá de todo lo que estamos haciendo pero bueno, nuestra coordinación también ha estado muy activa en invitar a estas participaciones y a estas iniciativas que siempre pues se te admiran Oscar y bueno, qué bueno y precisamente tengo por aquí algo de la gerencia de proyectos y un poco en complemento mañana tenemos una actividad que Carlitos Saladen precisamente ha coordinado con la Universidad de California allá en Tijuana y que tiene que ver un poco con el management y la gerencia del proyecto y yo diría que es estructural la gerencia del proyecto el proyecto que no tiene un objetivo claro es un proyecto que va directo al fracaso si no hay un alcance, una inadecuada definición de ese alcance si hay unas estimaciones erróneas por ejemplo de los riesgos de la duración de los recursos un desarrollo incluso inapropiado del plan de la gerencia es muchos de los elementos que tenemos en unas altas probabilidades de deviaciones que pueden superar las expectativas de la gente que está involucrada y quise verlo como en una perspectiva digamos de los riesgos porque yo también coincido contigo en el sentido de la relevancia de la gerencia de proyectos y como evidentemente allí están involucrados una serie de conocimientos de áreas de aplicación que son algunas muy técnicas pero hay otra área muy fundamental que son los conocimientos de gerencia de administración de eso que llamamos el management que es lo que constituye realmente esa gerencia para poder realizar productos, resultados de proyectos que tienen que ser digamos idóneos y yo diría que el talento humano y su impronta casi en un proyecto se lleva al 70 al 75 por ciento es decir, cómo nos comunicamos, cómo es el proceso de motivación, cómo está ese liderazgo, cómo es la confianza cómo son los valores, cómo es el desarrollo del trabajo en equipo porque los estándares de los planes, de los ETC, de los diagramas, de los cálculos, de los indicadores pues bueno, esos son elementos técnicos que evidentemente tenemos que saber aplicar pero que realmente los productos y los resultados lo hacemos las personas que estamos allí con nuestras tomas de decisiones, con nuestras visiones, con nuestras habilidades, con nuestro manejo de expectativas entonces qué importante es tener claridad del elemento del proyecto y tal vez bajarlo y aterrizarlo un poco como decía Oscar no necesariamente a una agenda de un proyecto de manera macro sino de todo lo que realizamos día a día y hay elementos que evidentemente son muy determinantes y que yo diría que la gerencia del proyecto sí nos dice cómo desarrollarla mejor cómo ser más sistematizado cómo establecer procesos cómo incorporar sistemas cómo trabajar en equipo y en ese sentido pues contribuir a esa organización que puede ser nuestra organización laboral pero también puede ser nuestra comunidad pero también puede ser nuestra familia entonces bueno, muy interesante el tema qué bueno que también nuestros estudiantes liderizados allí por Carlos se están incorporando yo diría que siempre la dirección y los apoyos educativos son los que determinan el futuro de mucha de la gente que está con nosotros y bueno, qué interesante y qué bueno y bueno, yo quería acompañarlos aunque sea un ratico más allá de las labores que tú sabes que estamos haciendo todos pero bueno, quise intervenir un poco y participar un poco aquí en el Flu de Lectura no lo había hecho pero bueno, sí he tenido las invitaciones y he estado siempre muy expectante de conocer porque también luego replicamos entonces aprendemos primero adelante un saludo a todos un saludo a Carlos un saludo a Óscar a nuestra coordinadora a Maylen que también siempre está por allí y a los demás colegas que siempre se les ve por estas áreas un cordial saludo a todos buenas noches Vale, doctor Cristancho muchísimas gracias y creo que su merced condensó muy bien lo que quisimos decir en ese en esa corta editorial muy bien, muchísimas gracias no sé si hay alguien más quiere acompañar con sus comentarios sus apreciaciones en este momento de los estudiantes a ver qué reflexiones tenemos Nancy dale Nancy Nancy Montañez espera Nancy, te hago la apertura es una egresada muy activa ya está en el club de perdón en el Semillero de Investigación Invictus una de las líderes del Semillero de Investigación Invictus de los egresados y bueno pues Nancy, bienvenida te doy la palabra bueno, muy buenas noches les cuento que este artículo me tocó el corazón es espectacular me parece porque está tocando algo muy importante que es el saber administrar un gerenciar un proyecto y y lo que me llamó o sea la pista lo nuevo para mí en este es descubrir pues yo nunca he gerenciado nada ¿no? pero sí me he dado cuenta con lo que acabas de decir que las estrategias son muy importantes ¿sí? para gerenciar y a veces se piensa que es que el gerente tiene que hacer todo no sino que el gerente es el que anima al otro a que desarrolle sus propias habilidades se sienta valorado se sienta respetado en la organización y eso realmente es un se le da un giro real a lo que debe ser una gerencia de proyectos me gustó mucho esa parte porque de verdad pues lo que indica es que uno como persona tiene que prepararse día por día para gerenciar proyectos y sí que toda la vida gerencia uno aunque uno no lo parezca como dice el artículo ¿no? gerencia su su vida gerencia su trabajo gerencia todas las acciones y lo que siempre he visto pues desde que yo estuve en la en la uniminuto es que todo es un proyecto o sea de todo se puede sacar un proyecto y y organizar la vida de uno mismo y ayudar pues implementar empresas que es lo que la universidad nos ha metido en el corazón ¿no? crear ser empresarios ser gerentes de nuestra propia vida y de muchas estrategias que ayuden a mejorar nuestra sociedad y me encantó me encantó el artículo de verdad que estuve muy muy atenta a eso lo felicito doctor Oscar muy chévere de verdad muchísimas gracias bueno Nancy muchísimas gracias muchas gracias a ti porque ese apoyo que tienes ya en el perfil uno cuando fuiste estudiante que estuviste siempre en el semillero también muy activa ahora como egresada también haces parte ahorita de los procesos institucionales al contrario te agradezco más bien a vos por estar acompañándonos hoy en esta estrategia muchas gracias Nancy muy amable Carlitos unersi iba a decir algo ya para cerrar no invitar a los estudiantes para escuchar su su opinión pero bueno igualmente me parece muy interesante la parte de de que como gerentes somos más allá de tener unas funciones específicas tenemos que desarrollar es un papel de liderazgo ¿no? y tal vez ese es como como el mensaje final hay que cambiar tal vez el chip que normalmente es muy común de que no yo hago esto y hasta ahí llego yo o a mí me pagan es para hacer esto ¿no? un gerente es responsable de los resultados de hacer lo que tiene que hacer y de que sus supervisados o su equipo hagan lo que tienen que hacer o sea ¿de acuerdo? no es excusa que no que fulano no me atendió el teléfono no hay excusa un gerente tiene que dar resultados entonces necesito una serie de habilidades y capacidades que es cambiar lo que es el mindset no mind shift o sea cambiar la manera en que uno afronta la responsabilidad profesional ¿no? totalmente sí señor así es bueno muchachos tiempo cumplido no me queda más que agradecerles a todos a toda su asistencia la participación que hemos tenido unos aportes muy interesantes y ese es el objetivo que al finalizar de la lectura del artículo que se tiene planificado para la dinámica del club de lectura pues realicemos un conversatorio alrededor de este tema y que seamos muy propositivos dentro de este ejercicio agradecerte Carlos por tu apoyo por la presencia de lo más hermoso que tiene la institución que son nuestros estudiantes agradecer también a todo el equipo de profesores que nos acompaña en el día de hoy al equipo administrativo que también puede estar aquí acompañándonos y tener en cuenta les recuerdo a todos hay que cumplir cuatro sesiones para que nos puedan certificar como asistentes ¿vale? es importante recalcar eso no es que porque hoy participé entonces yo ya solicito mi certificado no son cuatro sesiones que nosotros las validamos con el registro de asistencia que Maylen comparte por el chat nosotros después de cuatro sesiones hacemos un corte e inmediatamente enviamos los certificados de asistencia igualmente validamos quien participó con las lecturas y le damos su certificado de participación e igualmente estamos ya en el proceso de la edición de los videos que ya tenemos porque tenemos cuatro ya para empezar a subir las cápsulas también mensualmente ¿vale? y así pues hasta llegar a la a la publicación que es lo que tantos pues incluyéndome a mí queremos que es la publicación seriada con ISBN que vamos a lograr también a partir de este club de lectura y con el apoyo de de la área de publicaciones del sistema agradecerles agradecerles Dios mediante nos vemos el próximo martes a las siete de la noche en punto aquí en esta estrategia club de lectura Atenea Resorts bendiciones una feliz noche de la noche de las tres por